A los individuos nos corresponde indignarnos. A los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué, papá? Hola, Elita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula. ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Ese va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús. El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente. ¿Eso se dice eso, no? ¿Por qué? Porque es mejor no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas, los que pagan son los de uno. Esto es lo más raro que yo he conocido en mi vida. ¿Me van a enseñar a disparar o qué? La punta de gonorra en la cabeza, que es un bonodio. Necesito que me consiga un juguete. Necesito un juguete y lo necesito ya. Mi recomendación en este punto es que consideren la opción de irse a la ciudad. Bueno, hágale pues. Yo se la he visto. ¿Vos qué querés? ¿Que te mate lo que es lo que querés? ¡No la maten y por favor! ¡No le quieras hacer eso! ¡No! ¿Sabés qué? ¿Para qué está allá? Vaya para mi casa que ni rompo por mí. ¡No la maten y por favor! ¡Nosotros no le quieres ir a la ciudad! ¡No la maten! ¡No la maten! ¡No la maten! Gracias.